Todo el tiempo me cela, todo el tiempo me llama Le dice a la gente que ya no me quiere, pero soy la mujer que la ama Yo le enciendo su llama Cuando estemos en la cama es que no es otra como yo Cuando te hago el amor, no necesitas un marturoso para ir al cielo Es que tu mujer soy yo, aunque digas que no Tu droga perfecta, adictiva, aunque no lo aceptas Cada paso por tiempo limitado ya no se aceptan devoluciones Creer que volver contigo solo sería cometer un error más De ti no quiero saber más, vete pa' el carajo y ya no llames más Tú siempre me hablas buscando y te digas cuando yo quiera Hacer una cosa buena, cosa mala, a la hora que sea Alárdenme en la calle, es tu película Pero yo te controlo y no lo puedes negar Alárdenme en la calle, es tu película